Hola familia, muchas bendiciones. Qué bueno poder estar en contacto contigo una vez más. Muchas bendiciones y mucho agradecimiento a Luz Visión por el trabajo que estás haciendo y por poder difundir mi trabajo por todo este paquete de la semana y que pueda llegar a muchos hogares y llevar gozo, paz, tranquilidad y un poco de risa. Hoy quiero hablarte de un youtuber cristiano, un youtuber cristiano que tiene el nombre de uno de los hijos de Abraham. ¿Te acuerdas del nombre del hijo de Abraham que se llama, que significa risa su nombre? Sí, este youtuber se llama Isaac y es de la provincia de Matanza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, mi nombre es Isaac Medina Osorio. Vivo en Matanzas, Cuba ahora y anteriormente he vivido en otras partes de Cuba porque he viajado a lo largo de mi vida por muchas provincias. Soy youtuber. Antes no tenía valor ni siquiera para pararme al frente de una cámara y poder hablarle. Y ahora mismo no hay quien me pare. Primeramente quiero decirles que mi canal consiste en subir cualquier cosa. Como el mismo nombre del canal lo indica, cualquier cosa es un canal impredecible en cual hoy puedo subir preguntas y respuestas y mañana puedo subir curiosidades y mañana puedo subir retos. Y lo que se me vaya ocurriendo a medida que haga pasando el tiempo para darles a ustedes un contenido variado y bueno, que se sientan lo mejor posible dentro del canal y no se me aburran. Todo lo que publico viene siendo con un toque de humor, un toque de humor un poco sencillo, por así decirlo, bastante sencillo, rozando con lo absurdo también. Pero casi siempre con un mensaje cristocéntrico, siempre dando la palabra a Dios con todo lo que hago y transmitiendo siempre un mensaje que edifique, que motive, que haga a las personas reaccionar, que haga a las personas reírse. Y yo creo que sí, que esa es mi mayor meta, mi mayor logro en este canal ha sido hacer reír a personas y que les guste lo que hago y lo estoy, por ahora, lo estoy logrando. ¿Cómo conociste a Jesús? ¿Cómo llega Jesús a tu vida? ¿Cómo conoces a Jesús? Pues yo creo que lo fui conociendo a lo largo de mi vida porque me crié, tuve la oportunidad de criarme, de nacer en el Evangelio. Y a medida que he ido creciendo, mis padres me han enseñado a predicar a Cristo y a expresarlo también de una forma diferente. Yo le doy gracias a Dios por el privilegio de tener la familia que tengo. Estar donde me gusta, haciendo lo que me gusta, sirviendo de alguna forma a Dios y yo creo que eso es lo importante. ¿Crees que es importante la predicación, hablarle a la gente de Jesús en estos tiempos que estamos viviendo hoy en día? Yo creo que es importante predicarle a otras personas de Jesús ahora y en todo momento. Yo creo que las personas necesitan de Jesús. Y más en esta temporada donde la mayoría ha recurrido a la fe como un refugio y todo se ha desencadenado por esta situación ahora del COVID, ¿no? Hay personas que han permanecido y hay otras personas que se han ido de iglesia y hay personas que han venido a Cristo. Yo creo que es muy importante nosotros como cristianos llevar el mensaje. Tenemos una responsabilidad muy grande que es llevar el mensaje a las personas que no conocen a Dios. Yo creo que la mejor manera de predicar a Cristo es expresando a Cristo a través de nosotros, ¿sabes? ¿Cuáles son tus gustos, tus hobbies? Cuéntanos. Me gusta la música, me gusta componer, componer canciones, me gusta en mi tiempo libre escribir algunos poemas, escribir cositas que me vienen al corazón, ¿no? Me gusta el color rojo, me gusta la playa, me gusta el exurdo, soy muy fan del exurdo. Me gusta el cine, me gusta ver muchas películas. Disfruto mucho viendo películas de Marvel, de superhéroes, muchas cosas y dramas y me encantan, me encantan las películas. Me gustan las redes sociales, me gusta interactuar con las personas. Entre Instagram, Twitter y YouTube yo creo que son las tres redes sociales que más utilizo. Claro y WhatsApp, por supuesto. Comer flan, comer pizza, tomar helado. Me gusta mucho salir con mis amigos y sobre todo me encanta, me apasiona, me fascina la fotografía. Trabajo de fotógrafo en mis tiempos libres y es una cosa que me gusta. O sea, lo ejerzo como trabajo, pero también me gusta la fotografía, me gusta mucho. ¿Qué consejo puede darle a los jóvenes cristianos cubanos y aún a los jóvenes cristianos y a los jóvenes que viven en todo el mundo, que son cristianos y aún que pueda servir para estos que tal vez no son cristianos pero que se van a convertir en el nombre de Jesús? Consejo para los jóvenes que despierten, por favor. Que busquen de alguna forma y exploten sus zonas, que no se queden en la casa haciendo nada. Que busquen la fórmula de crear, de alguna forma busquen cómo subir el contenido a YouTube. Y si no les gusta YouTube pueden hacer muchísimas cosas desde casa, por favor. Pero no se queden atascados, liberen su mente y empiecen a crear, empiecen a hacer cosas. Si están capacitados, por favor, empiecen a crear proyectos. Que sí, que estamos en cuarentena, muchos estamos en cuarentena. Pero no es excusa para no hacer cosas productivas, así que métanle con fuerza. Nada, y para irte invitando te pido, Isaac, que puedas invitar a las personas que están viendo este video y que lo van a ver, que lo van a compartir, que le van a hablar a otras personas sobre esta entrevista o sobre este programa. Invítalos a que se suscriban a tu canal y que se suscriban al mío también. Pues ya saben, suscríbanse a mi canal y suscríbanse al canal de Reynel, que está haciendo un excelente trabajo. Gracias mi hermano Reynel, por el trabajo que estás haciendo para apoyar. Algo especial lo que estás haciendo es algo muy bueno, que está ayudando a youtubers pequeños a crecer. Eres excelente en lo que haces mi hermano y te deseo lo mejor. Bendiciones. Poli? Halo? Y en el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, algo que afecta a muchas personas en mí y que puede aparecer en cualquier momento. ¿Hambre? No, hambre no, la ansiedad. Actúas en forma extraña últimamente. Es la principal causa de que tus sueños estén cortos, tu refrigerador vacío y de las llamadas a las 3 de la mañana para contarle a tus amigos que tu cruce te va a invitar. Bueno familia, así vamos llegando al final de este programa. ¡Suscríbete!